Gracias compañeros, ¿todo bien? Actualmente trabajando Estas malditas tres preguntas Trabajando ¿Qué extraño en el colegio? No extraño mucho, pero Les extraño a ustedes Y en estos últimos 15 años ¿Qué fue lo mejor? Y mi vida Mi vida Es lo mejor que hay Vivir el día a día Les mando un saludo, un fuerte abrazo Un beso enorme Chao, nos vemos